Estado de Guerreo Así es, aporado, alejando ser letras y lo arque por otro lado Recuerda muy bien su infancia, cuando pobre fue humillado Quiso salir adelante, para no estar estancado ¿Qué vueltas tiene la vida? Hoy es alguien respetado Allá en Fresno, California, allá por el barrio Chilo Empezó su trayectoria, envenenando a los rimbos La piedrita colombiana, es la que movió macizo Por Guerrero y Michoacán, y en Jalisco no se diga Se la pasa la candora, trabajando día con día Y donde está radicando, es la perna tapatía Es bueno contar con alguien, aunque solo sean algunos Siempre le brinde el apoyo, a su cuña Vito el Junior Sabe que siempre está al cielo, en Santana el número uno Cuando la suerte te cambia, de repente te da un giro Tuvo que matar a un hombre, aunque no es una sesión Le quisieron dar pa' abajo, y a la estrella ganó el rincón Adiós mi Guadalajara, donde la paso contento Saludos para mis padres, que mantienen mis alientos No hay que vivir del pasado, hay que vivir el momento